Ejercicio de ecuaciones lineales correspondiente al eje temático de álgebra y funciones Resolvamos lo siguiente En la ecuación 4x-5 igual a 19 ¿Cuál es el valor de 3x-1? Lo primero que debemos hacer es A la ecuación 4x-5 igual a 19 Despejarla y obtener el valor de x Para ello sumaremos 5 a ambos lados Luego vamos a dividir por 4 a ambos lados Y obtenemos que el valor de x es 6 Pero recordemos que esta no es la respuesta ya que nos preguntaban ¿Cuál es el valor de 3x-1? Para obtener el valor de 3x-1 Lo que debemos hacer es Reemplazar 6 en todos los lugares donde haya x Es decir, aquí 3 por 6 menos 1 Entonces el valor de 3x-1 Cuando x vale 6 Es 17 Cuando efectuamos el valor de x Ya que nos yanamos Aquí tenemos un valor de 9-2 Y aquí tenemos un valor de 4x-1 Y ahora mismo tenemos un valor de 4x-1